Mambo que rico, mambo, mambo, ay mambo Ay mira yo quiero que bailes este mambo que esta mueve y suena en el canto Mambo que rico, mambo, mambo, ay mambo Este es el mambo de esta piedra, este es el mambo de la pantera Mambo que rico, mambo, mambo, ay mambo Mira yo quiero que tu muevas esa cadera como si fuese una piedra Mambo que rico, mambo, mambo, ay mambo Para que esta sabroso y de esta comida Que cualquier pueblo suena y chaballa Un saludo Ven a tu malo, vas a quitar nada del otro Hybrid ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!